Más de treinta años cantándole al Perú, experiencia, calidad y estilo propio, con ustedes damas y caballeros, Tomás, Tomás Pacheco la voz elegante. Y ahora me canta esta canción que lleva por título ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, amorcito de mi vida? Vamos, Tomás, con sentimiento y amor para ti. ¿Dónde estarás, amorcito? ¿Dónde estarás? Y ahora triste mi vida, los recuerdos del ayer. Saber que estás ausente, solo nunca me encantará, pero yo sé no grande y yo sé que volverá. Saber que estás ausente, solo nunca me encantará, pero yo sé no grande y yo sé que volverá. Tú volverás, amorcito, tú volverás. Dulce amada mía, dame el consuelo de amor. Tú serás el consuelo y serás mi adoración. Dulce amada mía, prenda de mi corazón. Tú serás el consuelo y serás mi adoración. Dulce amada mía, prenda de mi corazón. 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 ¿Dónde estarás, amorcito? ¿Dónde te encontrarás? Tú volverás, amorcito, tú volverás. Dulce amada mía, dame el consuelo de amor. Tú serás el consuelo y serás mi adoración. Dulce amada mía, prenda de mi corazón. Tú serás el consuelo y serás mi adoración. Dulce amada mía, prenda de mi corazón. Cariñito mío, dulce esperanza. Ay, si tú supieras cuánto te quiero. Cariñito mío, dulce esperanza. Ay, si tú supieras cuánto te quiero. Cariñito mío, dulce amada mía, prenda de mi corazón. Vamos, Pachigamarra. Para la provincia de Oclos. Cómo se gusta. Y cómo suspira también. Esto. ¡Vamos, Tomasito! Para Tomasito Jr. Para ti, corazón. Un poquito más. Un poquito más. Y sigue. En vano tú piensas en no amarme, despreciando una esperanza. ¡Vamos, Tomasito! Yo he soñado que una noche que eras mía. He de morir a morir a morir a mi dulce sueño. Siempre te llevaré en mi recuerdo. Para apagar a este juego y mi corazón. Antes de mucho, en aquel día, yo seré para ti tu dueña adorada. Y ya no sufras, Padrisa Espinosa. Así es la vida. Se sufre. Pero se aprende. ¿O no? Tú te reyes de mí, oh, ángel mío. De mi pobreza y de mi amor, ¿quién lo mereces? Y si algún día abandonas el cielo. Te mataré y serás mía y no de nadie. Déjame amarte. Déjame amarte con serena pasión. Olvidar las penas de mi pobre corazón. Déjame amarte con serena pasión. Recorrer la vida de mi pobre corazón. Para mis amigos de Cuyuchaca. ¡Ey, ey, ey! ¡Siempre con ti Tomás Pacheco! ¡Eso! ¡Eso! Y los amigos de Cuyuchaca. ¡Siempre presentes! Para la gente de Cuyuchaca. Para la gente de Cuyuchaca. Así como anoche. Así como anoche. ¡Dale! 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 ¡Siempre con ti Tomás Pacheco! Gracias.